El día de hoy hay más de 2.000 millones de usuarios de las redes sociales. Esto es más del 29% de la población mundial y cada año aumenta un 12% el número de usuarios en redes sociales. Sin embargo, en la educación todavía vemos con malos ojos que los alumnos entran a las redes sociales con fines educativos. En primer lugar, me gustaría mencionar las razones por las que normalmente las redes sociales no están bien consideradas en el mundo educativo. El primero, y no un tema menor, es el problema de la seguridad. ¿Cómo vamos a permitir a los alumnos mayores de 13 años que puedan meterse a las redes sociales sin ningún riesgo? En segundo lugar, una de las principales inconformidades del educando tiene que ver con los contenidos y que en las redes sociales no están organizados, de tal forma que muchas veces es difícil para elimitar lo que el alumno tiene acceso o evitar que él se distraiga con distintos temas o conocimientos que están en la misma red. En tercer lugar, y desde mi visión, uno de los más problemáticos, es que hay un fuerte desconocimiento y aceptación del mundo virtual como parte del mundo real. Y seguimos pensando en el año 2015 que el mundo real y el mundo virtual se tratan de cosas distintas, cuando ya hoy en día, más bien, el mundo real tiene una representación virtual en el mundo digital, por lo que cualquier fenómeno que pasa en las redes sociales o en la tecnología no hace sino recrear la forma en la que interactuamos en la sociedad hoy en día. Si la educación tiene por objetivo preparar a los alumnos para el mundo en el que hoy viven y tiene además el objetivo de prepararlos para el mundo del futuro, no tenemos de otra más que observar las tendencias tecnológicas que vienen. Si hoy, en el pleno 2015, hay cerca de 3.000 millones de dispositivos móviles, se espera que en tan solo 5 años pase de 3 a 5.000 millones de dispositivos. Por otro lado, la conectividad y el precio de Internet, se espera que todos los alumnos o la mayoría de ellos tengan acceso al Internet, al conocimiento y a la tecnología. Por lo tanto, la forma de interactuar en Internet estará en los próximos años en mucho llevada a través de las redes sociales, por lo que creo que más que limitarlo o estar preocupados por las redes sociales, deberíamos de tener nosotros el liderazgo en cómo llevar la educación a las redes sociales. Y si los alumnos van a tener que aprender a transportarse a través de todo el mundo digital, tenemos que estar seguros de que puedan hacerlo en una forma segura. Varios expertos han detectado que el uso de Facebook, por ejemplo, permite un aumento en la colaboración, en la creatividad y que los alumnos los vuelven más sociables, cosa que muchas veces pensamos es lo contrario. Se habla mucho de que los alumnos que están en Internet son más asociables porque no conviven con los que los rodean. Sin embargo, muchos de los que tienen un dispositivo a la mano pueden estar hablando por Internet con más personas que en un salón de clases o en una reunión familiar. Por otro lado, las redes sociales enfrentan a los alumnos al mundo global, como el que vivimos hoy en día. De tal suerte que un alumno tiene acceso lo mismo a un alumno que vive al otro lado del mundo que a la persona que está rodeándolo. De la desventaja, no quisiera dejar de mencionar la importancia de la seguridad. Y sin duda, siendo ellos menores de edad, debemos de enseñarles a cuidarse a ellos mismos y debemos de trabajar educativamente en fomentar las prácticas más sanas de la misma forma que lo haríamos en nuestra propia comunidad educativa. Ayudémosle a encontrar en las redes sociales las fortalezas para que ellos puedan detonar con ellas las oportunidades, tanto educativas como profesionales, para los trabajos en los que ellos se desempeñen. Creo que como educandos y como responsables de las familias de nuestras comunidades, tenemos la responsabilidad de abrir brecha en las redes sociales e incluir adecuadamente el mundo digital para el bienestar de nuestros hijos y alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!